Para estar bella mañana en la Feria de Abril, pues he venido a ver a mis amigos de Misuras, a ver qué vestido me tienen preparado. Estoy muy nerviosa por saber qué me habéis preparado. Porque a ver, en la Feria, el Día del Pescaíto, más o menos, ¿cómo hay que ir? Arreglada. No, fiesta, pero... Aspecto, yo con Misuras voy a quedar bien. No vamos a desvelar cómo es mi vestido. No, eso es como la novia. A mí sí me lo vais a enseñar, pero eso no está mañana. ¡Wow! Bonito, ¿eh? Nuestra clientela, sobre todo, va un poquito enfocada, más que nada, a eventos, a bodas. En teoría, hacemos un demi-couture. Y lo hacen a su medida. A medida, en diseños personalizados y a su medida. Bueno, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que no me extraña. Porque de momento nos hemos jugado solo uno, pero el vestido es impresionante. ¿Qué les parece si vamos a ver el segundo? Vicente, este es muy sexy, ¿eh? Te da mucha luz, te quedas muy guapa. ¿Y voy bien? ¿No es demasiado para la noche el pescadito? No, está bien, no. Ya verás el nivel. ¿Y ahora qué hago? Decide. ¿Sorpresa? Bueno, pues sorpresa. ¿Qué la van a ver? Bueno, es impresionante porque conocen tanto mis medidas que yo en Madrid y ellos en Sevilla. Mira, casi, casi que perfecto me va el traje. En este caso va pintado a mano, la seda va pintada a mano. Pero no pesa nada, yo me he probado trajes de flamenca que pesan muchísimo y este es como muy ligero. Creo que es seda 100%. Cómoda, pues son muchas horas en la feria también. El traje de flamenca suele ser muy soñido, muy ajustado y favorece mucho. Yo me voy a probar el vestido que voy a usar mañana para que me lo acaben de retocar. ¡Gracias!